¿Por qué sacar a nuestra audiencia de las redes sociales? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 716. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben ustedes de todo lo que tiene que ver con los negocios en ponerlos en digital. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo sacar a tus clientes de las redes sociales. Y así que deben acompañarme hasta el final. Realmente vale la pena. Hoy estamos un lunes más, lunes primero de junio del 2021. Y pues espero que todas sus metas, sus retos se vayan cumpliendo. Y quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que efectivamente trabajan sus relaciones de ventas. Incluso generan ventas a través de redes sociales. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es cómo sacar a tus clientes, a la audiencia, aquellos prospectos que están en las redes sociales. ¿Por qué? Lo vamos a ver el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de catiaman.com las mentorías que tenemos. Mentorías personalizadas, mentorías de marca personal, mentorías para hacer estrategias de ventas en LinkedIn. Pues nada, pueden entrar dentro de catiaman.com slash mentorías. Ahí van a revisar un poco más el detalle de qué consta la mentoría y cómo con mi apoyo y justamente también con el apoyo de mi equipo podemos hacer que ustedes puedan aprender. Esas estrategias tan vitales, sobre todo si tienes negocios B2B para que puedas crecer y generar esas conversaciones tan importantes con aquellos tomadores de decisión de las empresas con las cuales tú quieres hacer negocios. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, como les había comentado, vamos a hablar por qué deberíamos sacar a nuestros clientes de las redes sociales. ¿Por qué deberíamos sacar a todas aquellas personas, seguidores, oyentes que están dentro de nuestras redes sociales? Pues sencillamente porque la venta se genera fuera de la red social. Si la venta, si bien es cierto, hay botones de pago que utilizan incluso las pasarelas que nos facilitan para hacer las ventas directamente, pero siempre, siempre y diré esto de manera categórica, que es importantísimo que saquemos a los clientes de las redes sociales para llevarle a dónde? A nuestra casa, nuestra casa digital, que es la web, en la cual ahí podemos capturar sus datos, su nombre, su teléfono, su correo, hacer una llamada. Ya tenemos la información del cliente y no está en una plataforma de terceros que, como muchos clientes ya me han comentado, pues por obvias circunstancias te cierran la cuenta y te dejan sin nada. Toda esa comunidad que te costó tiempo, esfuerzo conseguirla, pues se puede ir de la noche a la mañana. Así que bueno, eso por un lado es súper importante identificar y tomar esta premisa también que me gustó mucho de un de un post que leí que la mejor red social no es la que más seguidores tiene, sino es la que más te genere conversiones para venta. Esa es la red social que más debes trabajar. Así que bueno, hoy vamos a hablar y vamos a darles algunos tips de cuáles serían las acciones que ustedes deben tomar en cuenta para sacar a estos, a los clientes de las diferentes redes sociales. Por ejemplo, cómo sacar a los clientes de LinkedIn? Bueno, dentro de tu perfil profesional tienes la sección de destacados y ahí en destacados tú puedes poner pues un enlace a tu web o un enlace a tu newsletter o un enlace a un contenido gratuito para que la gente vaya. Y obviamente es algo que le llama la atención, salga y vaya a su web. Dentro de una publicación, estamos hablando, recuerden dentro de LinkedIn, el primer comentario, cuando sacas una publicación y aquí un tip, no necesariamente debes poner el enlace de algún contenido que hayas sacado en la web o algo directo en la publicación, sino que es lanzar la publicación y en el primer comentario de la publicación poner el enlace. Y claro, si este enlace te lleva a algún contenido que tú hiciste en la web o alguna información que tú quieras compartir, pues es un mecanismo ya de sacarle a la persona que está navegando en LinkedIn para que se vaya a la web. En otro lugar, en tu perfil de empresa, en el enlace principal, cuando tú creas tu perfil de empresa o perfil de producto, pues tienes un CTA principal en el cual te permite que la persona que ya llegó a tu perfil y quiera saber más información, puede acceder directamente con ese botón e irse a tu sitio web o a donde tú desees ya generar. Otra otra importante es en los enlaces de las historias de tu perfil de empresa. Es genial porque cada vez y estoy recordar que es relativamente nuevo las historias dentro de LinkedIn. Pero claro, cuando creas historias dentro de tu perfil de empresa, creas un video, una imagen y te deja enlazar, poner un enlace. Y esto es buenísimo porque ya en el feed, bueno, ve la gente que revisa, pero la historia es gente que quiere, que le interesa lo que tú haces y a propósito va y pincha en tu historia. Entonces, es genial si les podemos ya enlazar directamente o redirigir a nuestra web. Otra es también, ya cuando tienes en tu red de contactos mensajes que puedes mandar a tu red o para generar nuevos contactos, les puedes mandar ya un enlace para que visiten su web o que se descarguen algo. De hecho, ya vamos a ver luego cuál es la estrategia o qué es lo que deberíamos plantarnos como un segundo paso, que sería como el Customer Journey del cliente, ¿no? Una vez que ya les saco de la red social, les llevo a la web, ¿qué es lo que quiero que haga? Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo sacar clientes en Facebook? Bueno, igual, dentro de tu perfil, de tu fanpage, tienes en la información, colocar el sitio web, obviamente, claro y preciso, que sea de pronto igual ese botón principal que esté en el banner, abajo del banner, para que la gente cuando entre a tu fanpage y revise tu contenido, vea ese enlace. De igual manera, igual que en LinkedIn, la publicación, lanzar en la publicación un enlace o un comentario luego de la publicación. Sí, en Instagram, ¿cómo sacar los clientes en Instagram? Bueno, pues bueno, también tienes tu perfil, perfil de empresa, que ahí normalmente el perfil te deja solo un enlace. Mucha gente utiliza los enlaces araña. Estoy por sacar también algún hack o no sé algún episodio del podcast en el cual hablemos cómo tú puedes generar tu propio enlace araña y no utilizar plataformas de terceros, como es la de LinkedIn, que está muy bien, pero si tú tienes tu propio sitio web, también puedes generar un enlace araña desde tu propio sitio web y llevar tráfico a tu web. Recuerda que ahí también puedes monitorear y trackear todo lo que está pasando en tu web. Así que eso, una parte del enlace del perfil. Otra también serían las historias. Cuando tienes más de 10 mil seguidores, LinkedIn te permite también poner enlaces directamente en las historias que estás posteando. O a su vez también un tip es que en las historias también pongas tu nombre, el hashtag de tu usuario, ¿no es cierto? Para que si le interesó lo que vio la historia, pues le dé clic ahí y le va a llevar a tu perfil. Son más pasos, pero bueno, es una opción de un mecanismo para que la gente viaje y haga ese recorrido. ¿Cómo sacarles de YouTube? Bueno, también tienes en el canal, tienes el banner, ¿no es cierto? Y tienes en la parte inferior derecha también diferentes enlaces. Te deja hasta cinco enlaces, si no estoy mal. Y uno de ellos puede ser la web o que interactúen en diferentes redes sociales, pero eso dependerá ya de tu estrategia. Lo importante aquí es tratar de sacar y que esté un enlace directo a tu web para que salgan de YouTube a tu web. Otro dentro de YouTube es que, claro, en cada video tienes la posibilidad de programar las tarjetas, ¿no es cierto? Que son esos enlacitos que cuando alguien está hablando en algo, por ejemplo, estamos hablando de estrategias de email marketing, puede ser un video que yo haga. Y si tengo más información o si tengo un producto relacionado con estrategias de email marketing, ponga un enlace para que le lleve a la web. O si no, también en el primer comentario fijado de cada video. Ahora, esto en forma general, algunos tips muy prácticos para sacar a tu audiencia de las redes sociales. Otra cosa es, bueno, ¿cómo mido? Ya saben que lo que no se mide no crece. Así que dentro de él, para medir el tráfico en la web, pues bueno, una herramienta súper buena y gratuita que nos brinda Google es cómo crear. Y les pongo que ustedes deberían poner más bien en el navegador de Google el campaign URL builder y rellenar los campos. Ahí van a poder, digamos que establecer una URL y para que Google pueda trackear luego para saber este cliente de dónde me vino. Me vino de Facebook, me vino por esta publicación. En realidad, esto ayuda muchísimo, pero claro, también te lleva tiempo operativo para crear todas estas URLs y que después puedas dentro de Google Analytics hacer este seguimiento de qué usuarios hicieron tal recorrido dentro de lo que estás construyendo, ¿no? Para que vayan a su web. Y al final, bueno, la pregunta del millón. Ya, les logramos sacar a los clientes de las redes sociales a nuestra web. ¿Qué queremos que hagan? ¿Cuál van a ser los pasos? ¿Cuál es la estrategia que quiero aplicar luego de que los clientes salieron de la red social? Pues bueno, pueden ser varias y esto dependerá también de tu objetivo. Uno puede ser consumir un contenido que tú quieras que ellos lo lean para generarte más confianza y credibilidad ante ellos o que se suscriban a tu newsletter o a tu podcast o que igual pueden dejar sus datos para descargarse el contenido o que quieras que inicien una conversación a través de WhatsApp. Puede ser que agenden una cita, en fin, todo este tipo de objetivos deben estar claramente definidos antes de lanzar la estrategia y de sacar a tus clientes de las redes sociales, ¿no? Para ello, obviamente, siempre habrá que preparar, bueno, pues que la web, que la web también esté, que sea fácil de cargar, que sea amigable, que esté el contenido preciso, qué es lo que le vas a brindar. Entonces, por eso es importante aplicar esta estrategia, señoras y señores, y sacar a los clientes dentro de LinkedIn, dentro de YouTube, dentro de Facebook, dentro de Instagram, bueno, en la red social en la que estén. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les recomiendo entonces no solo quedarse en las redes sociales, apalancarse, aprovecharse de las redes sociales, ya que ellas se aprovechan de nosotros, pero para nosotros conseguir esa información y que sus clientes lleguen a nuestra web y conocer quiénes son y qué más les podríamos ofrecer. En todo caso, si ha sido de interés este contenido, ya saben, compartan el contenido a toda su comunidad para que más personas que están trabajando en medios digitales, pues puedan ejecutar ventas de alta calidad. Y nada, gracias por suscribirse también al podcast. Ya saben, el podcast ha cambiado de nombre y ya no son emprendedores en el mundo digital, sino se llama negocios en digital. Así que nos pueden buscar y escuchar dentro de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes. Ya saben, el formato también de video en YouTube. Y nada, solo agradecerles que tengan un estupendo lunes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista realmente interesante sobre justamente cómo hacer un buen seguimiento a tus clientes en redes sociales. No se lo pueden perder. Un abrazo. Bye bye.